Nosotros en Ecuador comemos shawarma y acá es un lugar típico, tradicional también, pero creo que ven una diferencia. Acá caminando casi 11 de la noche encontramos un lugar igualito como nuestra gente, igualito. Y acá vamos a ver el precio de un shawarma árabe que lo van a ver a continuación a 4 dólares, 4 dólares, 6 dólares, carísimo, no, 4 dólares. Y ya van a ver, ya van a ver. Aproximadamente 4 dólares, obviamente con toda la sazón que tienen ellos. Es grande, loco, la verdad que es un shawarma importante y potente. Vamos a probarlos, tío. 5 dólares aproximadamente, shawarma y una soda. Y hay comida más bonata, según lo que me contaban. Y buena, muy rica. Y ya vamos a comprobarlo más adelante aquí en el universo mundial. Aprovecho.